Gracias. 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 El flasco es más cómodo de una mezcla de los miembros de la pifón Y tengo miembros de la templatía y la esthetología Miembros de la templatía se conecta a la herramienta de la herramienta y el HTML y el esthetología se conecta a la style Ahora quiero que se conecte el código y le damos en el método y le damos en el método ok bien primera cosa es hacer import en el flask y también el método render tempe date creo que esta es una cosa que tiene ahora para que me guste en el método quiero hacer import para hacer import y le damos y el récductor la clips que hablé de estos el récductor por supuesto y el récductor la clara que el método eso es la clara la clara y el método de pulled La primera vez que yo tengo en el HTTP es el Get y el Post Por lo tanto, puede hacer el Package en el Package El Get es simple que el Browser es Chrome Es que primero que yo voy a hacer el Google.com Por lo tanto, solo que yo voy a hacer el protocolo HTTP El Get method es que yo voy a dar la página de Google.com Por lo tanto, el Browser funciona en el protocolo HTTP Y el protocolo HTTP tiene muchos métodos Los métodos son los métodos son el Get y el Post Por lo tanto, hay el Documentation Voy a ponerlo aquí Aquí Bien Aquí hay el NumPy Porque yo voy a hacer el NumPy Para que yo voy a hacer el Image Para que yo voy a escribir el Tensurflow y el Tensurflow Hub ¿Vale? ¿Vale? Ahora, ¿qué hice? Yo fui a Tensurflow Hub Aquí ¿Vale? 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 Ahora voy a seleccionar Models Ahora voy a seleccionar Model En este modelo puedo hacer Filter En cuanto a la imagen, text, audio, video hasta el final de este teléfono Voy a seleccionar Images Ahora en Images voy a seleccionar Voy a seleccionar Tensor of Road Name Voy a seleccionar Aquí voy a seleccionar Voy a seleccionar Architecture Lo voy a seleccionar Architecture No, no voy a seleccionar Voy a seleccionar Dataset Classification Ok Ahora vamos a seleccionar Model Format Model Format No voy a seleccionar Filter Lo que voy a seleccionar Lo que voy a seleccionar Lo que voy a seleccionar Tensor of Road Name Tensor of Road Tensor of Road Js Lo que es el nod Js Lo que no voy a seleccionar El nod Js 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 Por lo tanto, puede que no te necesite o no te enseñe en el tiempo de la edad, porque el trámalo con ella es fácil muy bien. Hay una otra opción, o el formato del otro, el TFLite, el TFLite que es especial para el móvil, para el Android. En el TFLite, lo que se puede hacer en el móvil, para que el móvil se trabaje en el móvil. Los formatoes son los que se encuentran en el formato del TFLite. Ahora voy a dejar que se accediera el nombre de la edad. Quiero el image classification. Aquí tengo el classification, Inception Version 3. Voy a seleccionarla y seleccionarla y seleccionarla ¿Qué está disponible? Tf y seleccionar el javascript Version 1 y aquí Version 3 Entonces, si quiero usar el tensorflow voy a escribir tensorflow 2 Entonces, el modelo compatible se puede usar el url Voy a usar el url Entonces, aquí está el modelo Voy a escribir el modelo Voy a escribir el modelo En el modelo de la descripción Voy a escribir el modelo Sequeential Voy a hacer el import al tensorflow Hub as hub Y aquí voy a poner el url Y voy a hacer el import Y voy a hacer el import El import El import El import Sonido El import Y ese es el número de manera En licencia Estoensible Sonido Classification فبالتالي إنه خلاص بدي أثبت أنا لكل الصور إنه أنا أستخدم 224 في 224 وأعمل ريسكيل فروحت هيعرفت الانسيبشن تلاتة تي اف كيراس سيكوانشل تي اف أعفا هب كيراس لاير قديته اليور الهذا تمام وقديته الانبوتشيب لي هو هذا اللي أنا ثبته تمام قبله معايا ما في مشكلة تمام اللي أنا أنا بدي أجيب موديل تاني بدي أعرف موديل تاني تمام فبروح ببحث برجع بستكمل البحث تبعي هنا تمام هادي Object Detection فهنا بروح بختار إنه Model Type إنه حددت هنا Object Classification Fog هاي الانسيبشن تلاتة هاي الموبايل نيت تلاتة هاي الموبايل نيت تلاتة هاي برضو Image Classification وهذا برضو تمام هذا إنه لTF2 لتنسورفلو 2 بفتح هذا تمام نفس الفكرة هدا هي موجود للتنسورفلو وفي منه أكتر من version باخد آخر version وباخد URL تمام وهنا بقرأ التفاصيل التفاصيل إنه كيف اليوزة يشتبعوا تمام وإيش الانبوت 224 في 224 وبرضو لازم أقسم على 255 طبعا بالنسبة لـ Classes بالنسبة لـ Classes اللي هو أعتقد هنا مدونة اللي هي 1001 Class طبعا الـ 1001 Class هادي من وين؟ من الـ ImageNet تمام؟ وـ Classes هادي هي نفسها يعني الـ Inception version 3 وـ MobileNet version 2 تمام؟ MobileNet version 2 مدربين على نفس الـ Data Set ولكن الـ Architecture طبعاته مختلفة والـ Data Set هادي أكام Class فيها 1001 Class تمام؟ إيش مسميات الـ Classes هاي هم موجودين هنا فبالتالي هدوه الـ Models تمام؟ نفس الـ Models ولكن انه يعني مدربين على نفس الـ Data Set ولكن مختلف فيهم الـ Architecture يعني هادي واحدة Inception والتانية ليش في عندي كمان؟ ممكن أنا عندي هادي Inception MobileNet Inception version 1 احنا أخذنا واحدة من الـ Inception فخلاص مش وهنا MobileNet برضو أخذنا واحدة من الـ MobileNet في عندي هنا هادي هادي الـ ResNet ResNet 50 Classification برضو بفتحها ملاقي انه مكتوب نفس الكلام انه إيش الـ Data Set تبعتي اللي هي 1001 Class من الـ ImageNet تمام؟ والـ Classes هاي هم هما نفس الشيء والصور انه إيش بيقبل 224 في 224 فبالتالي انه برضو ممكن أخذ الـ URL هذا كمان فأنا فعلياً أخذت ثلاثة موديل اللي هو الـ MobileNet هاي الـ URL طبعه والـ ResNet بس فعلياً أنا أعمله كومنت والسبب في ذلك انه أنا ما اتمكنت من تشغيله من انه أنا أشغل ثلاثة موديل أنا عندي على الجهاز في نفس الوقت لأنه هو فعلياً بيأخذ حيز من الداكرة تمام؟ فبالتالي يعني صار أداء الجهاز بطيء جداً جداً هو فعلياً عملياً ممكن تشغيله على ثلاثة لكن إنه صارت الاستجابة بطيئة جداً فعملت كومنت لـ ResNet 3 وإيجا أخذت ثمان اللي هو الـ Inception version 3 فأنا عندي اللي فعال حالياً MobileNet version 2 والـ Inception version 3 وهدول الثلاثة موديلز بيشتغلوا على الـ ImageNet Labels هدول اللي هما الـ 1001 Class واللي فعالياً أنا قريدي أعملت داونلود لإلهم هاي هم في هذا الفايل تمام؟ فهذا الفايل إنه مش يعني مش محتاج إنه أنا أعمل له داونلود من الإنترنت كل مرة تمام؟ هاي هم 1001 Class اللي هو آخر Class اللي هو Toilet 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 Tissue Tissues عفواً اللي هو مناديل Toilet يعني أوكي؟ يحتوي على العديد من الـ Objects أو الـ Classes في الصور إنه هو بتعرف عليهم تمام؟ طيب نرجع هنا للـ Code فهدول إنه أنا حملت هم هدول التلاتة وبعدين رحت عرفت هنا الموديل هي عبارة عن Dictionary الـ Key هو اسم الموديل والـ Value اللي هو عبارة عن الموديل هذا اللي إحنا ما عارفينه هذا تمام؟ اللي هو عبارة عن TfKeyRose Sequential فبالتالي هنا أنا عندي اسم الموديل وهنا الـ Value هي عبارة عن الموديل هنا اسم الموديل وهنا الـ Value هو الموديل طبعا أنا في عندي هنا في الـ Dictionary أنا معرف اثنين هدي عملها Comment ليش؟ لأنه موجود فيها الـ ResNet 50 والـ ResNet 50 إنه أنا قررت إنه أنا أعملها يعني أعملها Comment لأنه زي ما ذكرت إنه أنا مش ما ما قدرت إنه أنا أحملهم أحمل الثلاثة موديلز أنا عندي على الجهاز فبالتالي إحنا فعليا في عندي 2 موديلز هاي هم خاطهم في Dictionary طيب الآن نرجع نكمل على الـ KeyRose بعد ما توقفنا هنا على TensorFlow Hub فبدي أحط لكم الرابط التابع كذلك هاي الرابط الرئيسي tfhub.dev فبالتالي بستعرض وبروح باخد الموديلز تبعتي الهناك الجاهزة وبحملها طبعا زي ما ذكرت إنه إذا أنا كنت عملت الترين للموديل بنفسي مجرد إنه أنا إيش أسوي إنه بعمل save وبعدين بروح بعمل load هنا يعني بعمل save بعمل training وبخلص هذا الكلام وبعمل save للموديل بأخذينهم على على file وبروح باخد الفايل وبجيبه هنا في الفلاسك وبعمل له load model.load تمام طيب الخطوة اللي بعديها إنه إحنا بعد ما خلصنا الإمبورت وإحنا عرّجنا هنا على تالة الريكوست وتنصر flow hub بنا نعرف application flask وبنا نديله ال name تمام وهنا عرفت الصفحة الرئيسية الصفحة الرئيسية حيها إنه slash واسم الدالة home تمام يعني هنا نعمل render the template للhome.html الhome.html هي عبارة عن صفحة html تمام وي وي وعملت link لل style sheet ال style sheet هدا شو فيه هايو روح تعرفت إنه بدي في في ال body بدي تكون ال background هذا اللون إنه في ال edge 1 إنه يكون لونها أزرق في ال paragraph تكون لونها أحمر في ال table تمام وال table head وال table division إنه أنا بدي ال border أصدر 2 بيكسل وإنه لون الخط solid black تمام نرجع لل home في ال Html تمام تمام فهنا روح تعرفت يعني حطيت tag h1 welcome to tensorflow pretrained models وهنا حطيت روابط اللي هو hyper reference فهنا حطيت رابط للدلة الأولى تبعتي اللي هو classify image 1 و classify image 3 تمام طبعا هادي إنه classify image with tensorflow pretrained model هدا عبارة عن form html و هنا نفس الفكرة إنه classify images with pretrained models باستخدام الفرم الفرق بين واحد و ثلاثة إنه في واحد إنه أنا بجيب بجيب يعني أنا ممكن هنا using 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 html form وهنا بجيب top three classes url form or using html form و و ايش برجي علي برجي علي هنا ال إنه هنا بروح بجيب لي إنه the class for each طبعا طبعا إحنا في الحالة تبعتنا إنه إحنا في عنا two models اللي هو ال inception version 3 وال mobile net version 2 يبقى الفرق في هادي إنه هنا بستخدم يعني هنا ممكن أوضحها إنه top three classes by mobile net أو mobile net version 2 وهذا أنا في عندي the two models اللي هو الموبايل net version 2 name and inception version 3 تمام طيب فهنا أنا عندي الصفحة هادي بس مجرد أنه فيها الترويسة فيها التايتل فيها ال style sheet وفيها ال two links هذون خليني أنا أرجيكم كيف شكلها فأكتب python main طبعا هو راح ياخد شوية وقت في التشغيل لأنه بده يجيب هذول the two models فبينما هو بشتغل فريقيا فريقيا خلق عن كتب الخلقه Voy a abrir el browser. ¿Está bien? Están dos links que yo hice. El Classify TF Classify Images y TF3D model Usando HTML4 Voy a dejarles para el 4 Ahora vamos a ir al top 3 clases para utilizar este modelo que es el Mobile Version 2 Este es otro link que es el Classify para el Images con el TensorFlow Models Usando url form y ahora vamos a ir a ir a la clase con el Mobile Net y el Inception Version 3 Ahora vamos a hacer leром de la clase y ahora vamos a ver le prende la clase y el parámetro el otro es el Input Shape aquí el Input Shape es más 3 porque tengo 3 Color Channels ResNet dice que es una relación y el Inception Version 3 es el Url y el Input Shape y el Input Shape y el Input Shape vamos a cruzar mi Aquí tenemos el Dictionary. También el Dictionary tiene el modelo y el modelo mismo. El Key es el modelo y el Value es el modelo mismo. También esta es la Utility Function. Ahora vamos a llegar a esta cifra. cuando lo utilizamos, voy a ver. Ver a otra parte de una 저도. Ahora vamos a poner la chica para crear el Metód y luego vamos a ver. En este caso, la chica, la chica, la chica. Ahora vamos a poner el Metód y el. y la chica, la chica, y la chica. La chica, es el Metód que va a ser Get. Así que voy a usar el Get y el Post. y luego le damos a ver que el método se sume el get y el host ¿Puedo? Y luego le damos un URL y le damos un tablabel y también le damos un dictionary ¿Puedo? Ahora, lo damos a ver antes de entrar en el tema ¿Puedo ir a ver? Porque tengo un tablabel de return render y que es un tablabel de classify image y que es un tablabel de html y le damos el barometers Déjame ver esto Ahora, si hay un pregunta, quédense conmigo y preguntarme Porque las informaciones que habéis hablado son muy importantes Ahora, voy a ver en Classify Image 1 Que tengo extintmaster.html Y esto hablamos de nuevo, en el flask, en el template, puede utilizar la herramienta de Inheritance, que te ofrecen mucho a la página de Acquad. Entonces, ¿qué significa que extendemos este master? Lo que significa que el master es todo, en el clima, y el clima de Inheritance, que se le quiera poner en el clima de Inheritance, ¿Dónde se le quiera poner en el clima? ¿Dónde está el clima de Inheritance? Ahora en el clima de Inheritance, como veis, es una de las clima de Inheritance. Sample la itinería, nomás correcto, tiene un titulo, Brave Link con el style sheet. Y aquí se llama ad-1. El clima del clima de Inheritance que simplemente level no tengo un clima de Inheritance, que a eso no hay que elegir la leitación. ¿Qué pasa si la que nosPale. reset block content in the block Aquí, co も la bot. Y ahíキrón en el bot. Aquí, esto permite que se haga Subtitlo en el master y todo el contenido de nuestro master se empieza al bot. Es decir, la master va a la presencia html H1 y hay el bloc que quiere ponerse en todas las noticias que necesitan hacer o hacer el inheritance de este HTML y aquí en el último, tengo que tener un parágrafo gracias por visitar tu como si se puede ponerse en todas las noticias todas las noticias que necesitan extender como si se puede hacer un footer o algo así y tengo aquí un link para la noticia que es el hyperreferencia pues el link es el link que es el link que es el blog ahora vamos a regresar ¿qué tienes que tomaran? hice un form voy a regresar para hacer un otro video para ver si ustedes están conmigo o no y luego estaba sacando una cosa antes de que sabía que tenemos aquí el request.method es enviado un post ¿Post? ¿Temán? No, estaba en el botón. En el botón, en el botón, render template, classify image 1. Html. Hay que entender qué hay aquí. ¿Qué hay aquí? Hay que hacer un form. Html. ¿Temán? El método es post. Por lo tanto, aquí, como quiero saber el método de Html. En el botón, hay que ver en el botón. Y dos, estos son los de B Muller, que se personen al botón. ¿Qué tiene una forma de gestión? En primer lugar, es una forma de gestión. El 1. Hacienda es un bordeón. Aquí hay un placeholder. ¿Qué es lo placeholder? Es un nace que se muere parte del bordeón. Questa que muere parte del bordeón. En la forma de gestión, el nombre es el nombre que améste en el bordeón. Así que la valoración es una forma de gestión. El valor es unais, lo que es un código de Python. Como ve los en sus asuntos, tenemos en el권�ard, request.forb.url Ahora vamos a regresar y de nuevo, de nuevo. Ahora vamos a regresar otra vez. request.forb.url ¿Estoy bueno? Entonces vamos a rellenar ¿Qué dijo? Le voy a decir para que aquí lo que creo está en inbox. No, no, esta es necesaria. Hola, no, esta es necesaria. Aunque tenemos que hacer laрамpe Ok, vamos a hacernos más okey Con vitesse de valor ahora el input el otro es el botón el botón el type es submit y el value es classify así que terminamos el form ahora tengo una parte de la parte del monto que es el botón el botón sino en la parte del rechita Y este es el templo, le enviamos al HTML, con el top labels que le enviamos top labels, y el url que le enviamos url. Bien, así que voy a enseñar la cita misma. Para usar el tag img, y aquí he hecho rescale. Bien, este es el nombre es f top labels. Ahora voy a hacer table. ¿Qué es el que se llama? El que es el label y el certainty. ¿Qué es el que es el label y cómo se puede asegurar? Aquí lo dejé en la lista de la label y el certainty en este diccionario. El que es top labels.items. Y aquí en table division, el label y el certainty. Y aquí en for. ¿Tobam? Si se puede hacer un tema de la tabla. El label y el tema de la tabla. En el caso de la tabla. Aquí en la tabla. Aquí en el tabla. Cuando me agrega el tabla. ¿Tambla? ¿Qué es el tabla? ¿Tambla? ¿Por qué? Porque en la tabla. No se puede hacer una tabla. El tabla. El tabla. Aquí엔 Tob labels. Hierá en la tabla. ¿Tambla? ¿Tambla. ¿Tambla? ¿Tambla illusion? ¿Tambla. ¿Tambla. Esto de Latino, ¿entonces? El tabla. Ahora la tabla. Elshipidad. Cuando usingéminis. Ahora porté esta tabla. ¿En la tabla que新 questa tabla. Esto es GET en�arten o POST. ¿An Silana o POST? No, bien. ¿Por qué se puede hacer una post? Si agregó el botón, se puede hacer un botón. ¿Todo esto? Si agregó el botón, si agregó el botón, ¿por qué se puede hacer una post? Si agregó el botón, si agregó el botón, ¿verdad? Una vez más, si agregó el botón, ¿qué tenía en forma? Esta es la botón que era el texto, que era el placeholder. ¿Vale? La botón que me ha creado. La llamada URL de la palabra ver en el placeholder. Yadamal form y dices, volveré a seleccionar el first name y last name. Seguí al que llegue a escribir como el ejemplo, y volví. Cuando llegue a escribir, volví. Esta es la llamada placeholder. Por supuesto, el name, URL, lo que es el número del programa, el form y el value es decir request.form.url Trabajando aquí, para que se mantenga el código Aquí Entonces, vamos a volver al código En el código aquí, ¿qué es lo que dijiste? Este form Es un form Es un form Que se adiciona en el URL Y con el Zer Classify Que es un form Input Text Input Button Submit Aquí, ¿qué es el form? Ahora, vamos a volver a la Voy a preguntar si era el request .method Que se llamaba post Lo que quería hacer, ¿qué es lo que quería hacer? El URL Que se llamaba el request .form Es el form Es el nombre del nombre Es el nombre del nombre, ¿qué es lo que quería hacer? Aquí, le colocé name Que se llamaba el URL, debe de ser el nombre ¿También? Ahora, voy a asegurar que el URL no es un string .com Esto se llamaba el tibret .com 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 y el request es decir que es un package que está disponible en el flask y el request es decir que es un package que está disponible en el flask y el method get o post aquí he hecho el url y el request es decir que es un package que está disponible en el responso ahora voy a escribir el texto aquí para que se utilicen el texto voy a escribir el texto como el image solo con el responso para que el responso se volví a el pites y le voy a response.content y le cambió a byte y le cambió a image.open y le cambió a file y le cambió a bytes y le cambió a bytes y le cambió a bug y le cambió a cada vez y le cambió a la misma porque cada vez le cambió a las cifras y así que nos dejamos el problema y le cambió a resíze y le cambió a image shape y este Razor y las dos y el decor alguém y damos named conven leather MobileNet Virgint es y y y y y z y y y ¿Qué es lo que pasa con el resultado? Así que esto es un trabajo como el softmax Voy a escribirlo sobre el softmax Para que se quede en el softmax, para que se quede en la descripción Voy a buscar un trabajo muy rápido Softmax function y 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 Esta es la flor, pero esta es la flor, como un lugar de visitas. Aquí es la cat, la cat es la cat de 86% de la cat. Ahora vamos a volver a la página web de la página web de la página web en el top 3 clases se reaccionan que todos los modelos tengo que tener 2 modelos MobileNet version 2 y Inception version 2 se reaccionan que se reaccionan a este modelo Bien, esta es la implementación yo creo que son tres porque yo intento hacer un trabajo muy bien ok, dejemos que nos preocupes con estas tres los modelos que necesitamos se movieógas para judía sobre el curso en 들고 el curso Request.method shots ulta justamente however Br-P-L Aquí voy a poner la textura Voy a hacer clic en creator de Green Scale Y voy a hacerido classify Y yo a la FIIA goats En este caso de la foto Te propicen sobre la foto, dije que es un elemento que suena en la de la Y yo reconocié a parte de la foto Así que la foto es una foto Entonces voy a hacerlo en el modelo de la foto Voy a hacer el modelo de la foto en models.item que es este modelo que se va a cambiar en MobileNet version 2 y en Inception version 2 y en Value Ahora ¿Predictions? En el modelo .predict y aquí tenemos el predicted class de argmax y aquí tenemos el label que trabajamos en Imagenet Labels .predicted class y aquí hay una aplicación de ademas en el Dictionary que es el Dictionary es el Dictionary en el ModelName ¿Qué significa el MobileNet version 2? ¿Qué significa el Label? Por ejemplo, en todos los modelos tengo tres modelos, cuatro modelos tengo aquí en este ejemplo solo dos modelos como veis como veis como veis como veis que es el Dictionary como veis es el Dictionary es el Label y luego hacer un render template para clasify image 3 y el Label y el URL y el URL es el URL aquí es el mismo con el form y el Submit y el Submit y aquí es el Label aquí es el Render para la misma aquí es el Table y el Model y el Label y aquí es el Label y aquí es el panel Render y aquí es el Indoor y el Addves y aquí es el EndBlock Ahora, cuando voy a hacer esto, voy a hacer clic en la clasify Voy a hacer render para la clasify El Mobile Net Version 2 dice que es un tigercat y un tabby Tabby también es una parte de la clasify y de las clasify en la clasify y de las clasify en la clasify Por lo tanto, dices las clasify que no se han encontrado en clasify y de las clasify en la clasify y de las clasify entre las clasify oyey jaja ah ismo can jimage duro isck welcome Okay Okay Uh Uh Y ahora vamos a ver el URL. El URL es un botón de URL. Así que es posible que nos veamos. Y aquí. ¿Qué es el clasificador? Quiero que nos enseñe a conocer cómo es el clasificador. En este modo. No sé si puedo hacer cosas más. Sí. Si entienden al pasto o no Se ver si es el pasto o no Se ver que es un pastel de wooded spoon Se ver en qué rígiz Es un pastel de wooded spoon Es un pastel de azúcar Y aquí hay carbonara. ¿Qué es carbonara? No sé qué es eso. Podemos decir, ¿no? Ah, ¿qué es la pasta? Ah, carbonara es la pasta. Ya veo que todo el sistema se encendió a una parte diferente, aquí se encendió a la pasta, aquí se encendió a la pasta, en la pasta, en la pasta. Así que, en cuanto a la pasta, estamos enfocando un cool, que no hay más nove, pero en la archiva, Images, n'ajarrib una otra cosa, car. N'ajarriba esta. Ahora, ¿qué se va a hacer? Ok, aquí. El gril. El gril es un poco más. No se ha conocido en el aeropuerto. El gril es un poco más. 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 Y el gril es un poco más. El gril es un poco más. El gril es un poco más. Número una parte del video del video de la descripción. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Ok, y el replante de las flores Gracias. 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 De esta la todas las herramientas y las herramientas, para que no se pierda el github. Yo le pido los comentarios. Aquí tenemos el Github Repository y estamos locked en las clases del flask y una cuenta de la pretraint models. ¿Temán? Ya tengo que irle a las clases que se diseñan en las clases de la flask y la devolución. ¿O hay algún par de las clases de la tecnología? ¿Hay algún par de la clases? Tamam. Ine amal stop la recording.